Este fin de semana Ana María Aldón desvelaba que fue Gloria Camila quien llamó a Michu para pedirle explicaciones por su última entrevista anunciando su boda con José Fernando, unas declaraciones que han caído como un auténtico jarro de agua fría en el mediático clan. Con el paso de los días hemos conocido que la familia está muy molesta, además porque Michu aprovechó la exclusiva para hablar de Rocío Carrasco y asegurar que a José Fernando le gustaría tener relación con su hermana e invitarla a su boda. Unas declaraciones que parece que han sentado fatal a la propia Gloria Camila, que dejando a un lado su sepulcral silencio con la prensa ha estallado cuando le hemos preguntado por la exclusiva de Michu. Con todo el proceso... Lo siento, gracias. Bueno, por teléfono, nos haces una pregunta, es que te he dicho que no te voy a contestar y estoy fumando. Ya, pero... Si me dejas que acabo de salir de la clase... Ya, pero bueno, como comprenderás te tenía que hacer las preguntas y ya está, nada más. Me las has hecho y te voy a decir que no voy a contestar. No os ha contestar nada. No, no sé. Estas han sido las duras palabras de una Gloria Camila muy molesta con la situación que vive su familia.